Arranca el futuro y lo hace nuevamente de la mano de Porsche, presentando el Porsche 911 Carrera S, este icónico deportivo de la marca. Así es, y esa sociedad anónima presentó en el marco del World Trade Center justamente este nuevo Porsche 911 Carrera S, donde también clientes y amigos de la marca pudieron observar la evolución, gracias a que el Porsche Club exhibió también todos los clásicos 911 y viendo también así la evolución de este nuevo 911 Carrera S. Comenzamos así con Miguel Carrizosa, quien es el presidente del directorio de Dieza Sociedad Anónima. Imágenes de la noche de presentación del nuevo Porsche 911 Carrera S. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espectacular noche de presentación del Porsche 911 Carrera S, este vehículo totalmente renovado que ahora llega al Paraguay de la mano de Dieza Sociedad Anónima, compartimos esta noche más que especial aquí en el World Trade Center, donde Dieza Show Mediante hizo un espectáculo digno de las mejores capitales del mundo. compartimos esta nota con el doctor Miguel Carrizosa, el presidente del directorio de Dieza Sociedad Anónima, Miguel, muy buenas noches, felicitaciones, una noche inolvidable cargada de adrenalina donde Dieza nuevamente nos sorprende con su marca Porsche, con el nuevo 911 Carrera S. Bueno, muchas gracias Raúl, muy feliz que les haya gustado a la gente, la presentación es un auto increíble, es increíble como Porsche logra reinventarse a sí mismo, pero manteniendo la tradición de ser el mejor auto deportivo para usarlo todos los días, con la confiabilidad, con el soporte en postventa, y bueno, hemos tratado de hacer un show que acompaña a la calidad Porsche mundial, un ganador de Le Mans, cantidad de cosas que hacen realmente de Porsche, una adrenalina especial, yo estoy muy feliz, le quiero agradecer a la gente del Porsche Club, a toda la gente que vino hoy, a ustedes que nos acompañan siempre, Raúl, y a toda esta gente tan linda que ha venido esta noche, a pesar de que hacía un poquito de frío, pero sin embargo, no tanto como ayer cuando estuvimos practicando, probando, hacía un frío terrible, así que hasta eso nos acompañó hoy, y bueno, tenemos planes para todos, el Porsche se ha vuelto mucho más accesible, de lo que la gente cree, es para usarlo todos los días, para que la gente lo disfrute, y como yo decía, en vez de tomar tanta pastillita, que tiene que tener un Porsche, te da vida para muchos años más. No, y elimina el estrés sin duda. Miguel, yo creo que esta noche es realmente para hacer un recuento de varias cosas. Primero, la cantidad y la calidad de gente que acompaña hoy día este evento, donde, te digo honestamente, nunca, hace mucho tiempo que no veo en un evento, tanto, tanta gente, y con tanta predisposición, para participar de un evento, donde realmente, y nuevamente, Porsche nos sorprende con un vehículo realmente espectacular. Segundo, celebrar la presencia de los directivos de Porsche, con quienes ya esta mañana estuvimos conversando, y enterándonos de todas las novedades, y el otro punto, no menos importante, que yo creo que hay que recalcar, y recalcar las veces que sea necesaria, es todo el esfuerzo que hace, y esa sociedad anónima, como representante de la marca, para darle un soporte de venta, realmente, acorde a lo que la marca se merece. Es la tarea, por suerte nos gusta y nos apasiona. Yo le digo a la gente que sigan a sus sueños, que trabajen en lo que les gusta, y así la vida también se vuelve más feliz, porque uno está en el trabajo muchas horas del día, y está toda la familia involucrada. Nosotros, la familia Dieza, somos felices de poder ser partícipes de la familia Porsche, acá en Paraguay, y de tratar de poner un granito de arena en la felicidad de otra gente, que tenga finalmente su camioneta Porsche, la Cayenne, la Macan, el Panamera, ahora el 911, esta nueva maravilla, que realmente nos sorprende nuevamente a todos, por todas sus prestaciones, su confiabilidad, su manejo, es un placer. Así que, realmente es mucho más fácil cuando se trata de Porsche. No, sin duda, sin duda. Miguel, te dejamos libre, porque sabemos que la gente, bueno, está participando activamente de este evento, tenía muchos invitados que atender. Te damos las gracias por este tiempo, porque sé que toda esta semana fue de mucho estrés, con todo el equipo de Dieza, preparando este evento, que te digo nuevamente, felicitaciones. Y bueno, lo más importante, que ya tenemos el nuevo 911 Carreras, como vos dijiste, para felicidades a los fanáticos de la marca. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias a vos, Raúl, a todos los televidentes, realmente es un placer que vos estés siempre acompañando en nuestros eventos, y bueno, a gozar un poco de lo que es Porsche, y en este caso, el nuevo. Sin duda, sin duda. Con el doctor Miguel Carrizosa, el presidente del directorio de Dieza Sociedad Anónima, en la noche de presentación del nuevo Porsche 911 Carrera S. Estamos despidiendo el programa aquí, desde el Porsche Center de Dieza Sociedad Anónima, y recordar toda la adrenalina que vivimos esta semana, que pasó con la presentación del nuevo Porsche 911 Carrera S. Bueno, también como siempre, les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, para quienes quieran acceder a mayor información, tanto del mundo motor aquí a nivel local, como también a nivel internacional, pueden ingresar a la página que es www.revistaclasea.com Nos vemos la próxima semana, por las pantallas de Tigo Sports, con más Clase A TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!